¿Qué tal amigos? Una vez más, Zane ha llegado con su evento para poder desbloquearlo también y vamos a usar este deck de farmeo que es con los Claudian que es una ya básica que ya, sobre todo porque Zane no tiene nada que nos pueda cambiar las posiciones como es el caso de los Claudian para poder ser, que son destruidos cuando se los cambia a modo de defensa pero además de eso, todos sus decks se invocan en fuerza de ataque y ahora usa los Cyber Dark que son las otras fusiones que ocupa en la segunda parte que es del anime en su caso, claro, entonces vamos a usar esa opción de no ser destruidos de los Claudian, de no ser destruidos en batalla y además de eso vamos a robar sentido agua para poder sacarlos más pronto la otra jugada que vamos a necesitar es tener la barrera de espíritus y el Santuario del Cielo Santuario del Cielo es más rápido, más accesible de poderlo sacar pero muchas veces puede llegar a ocupar su carta del borde ciber oscuro o el filo ciber oscuro para poder atacar directo entonces eso nos sigue haciendo daño aun cuando tengamos el Claudian en el campo vamos a setear esta carta y vamos a setear la barrera de espíritus y vamos a terminar el turno generalmente no nos va a poder hacer el daño en un solo turno para poder atacarnos entonces podemos pasar el turno tranquilamente y esperar que nos ataque porque necesitamos que nos haga un daño de 1500 o menos ahora el otro problema que tenemos es que tiene esta carta de aquí que es el Explore Wind Drango entonces el dragón explorador entonces necesitamos hacer lo posible sacamos al Claudian, necesitamos hacer lo posible por que no nos haga el mayor daño no nos destruye el monstruo que necesitamos en este caso que es el Claudian más grande que es el Nimbusman ya para el final de las turnos finales por eso llevamos una copia del controlador de enemigos jugamos Santuario del Cielo y encadenamos o activamos la barrera de espíritus la jugada clásica que ya puede quedar tranquilamente con el Santuario del Cielo tranquilamente no puede pasar nada o la barrera de espíritus mucho más seguro teniendo ya acá al Claudian puede ser que el campo del Santuario del Cielo no sea necesario ya después pero para poder sacarlo lo más pronto posible el punto es cuando tengamos cuando ya baje su monstruo que puede atacar directo entonces sí o sí necesitamos la barrera de espíritus sobre todo las otras jugadas con el Santuario del Cielo si necesitamos la barrera de espíritus por lo demás es seguir pasando los turnos y esperar sacar una de las copias que tenemos de la carta continua que pone contadores para poder ganar puntos hay una de las versiones que se ha estado probando con el dragón blanco pero por ese mismo punto de que necesitamos sí o sí que la barrera de espíritus esté en el campo o la otra combinación que es con la otra rampa continua que es con la barrera astral para que cuando ataque a nuestros monstruos nosotros le hagamos un ataque directo gracias a la barrera astral pero como tenemos la barrera de espíritus todo el daño se reduce a cero entonces no pasa nada ¿Cuál es el punto con los dragones blancos? sabemos que cuando tiene su campo como por ejemplo en este caso tiene al dragón explorador él va a atacar a nuestro dragón blanco para que se destruyan porque él no se hace daño cuando una carta, cuando da un daño de batalla involucra esta carta entonces para que se pueda destruir nuestro dragón blanco y poder seguir atacando eso no nos conviene claro entonces no es bueno que podamos hacer entonces eso lo hace un poquito inestable a SD con la versión del dragón blanco esta es una mejor versión, es mucho más estable mucho más jugable para poder hacer algunos combos vamos a activar de una vez la buena administración para poder sacar seguir sacando copias, ya no necesitamos más copias solo necesitamos una copia de la barrera astral a pesar de que llevamos tres copias solo necesitamos una nada más, pero necesitamos sacar lo más pronto posible las otras copias de la carta continua que pone contadores en cada uno de los monstruos boca arriba en cada una de nuestras fases de espera después de nuestra fase de robo pone un contador sobre todos los monstruos y estos contadores nos van a ayudar al final para poder hacer sacar el monstruo fuerte y poder cumplir el punto los puntajes de 10 mil o más de daño cuando ya utilizamos el vasallo y podamos atacar directo lo demás es seguir pasando los turnos, seguir sacando cartas Zayn no acelera mucho su deck siempre y cuando no nos ataque de lo contrario sigue sacando cartas de manera normal excelente, acá vamos a sacar uno vamos a regresar a otra barrera y de ahí solo juguemos una de estas nada más jugamos dos copias de estas pero solo necesitamos jugar una porque de ahí no tendríamos espacios para seguir jugando más cartas de estas porque el controlador de enemigos lo vamos a necesitar si o si bajamos, no importa que bajemos una o dos o tres copias y ahí lo importante de jugar la buena administración goblin porque el cloudian que necesitamos es de nivel 5 entonces necesitamos sacrificar y podemos sacrificar una o dos o tres cloudian de estas les recomiendo que jueguen dos nada más que sacrifiquen dos perdón y al otro lo dejen ahí para que sigan manteniendo contadores en el campo como van a seguir ganando contadores en el campo entonces podemos sacrificarlos pero si es importante que sigan ganando los contadores y por eso la buena administración goblin es una muy buena carta en esta situación porque manda, nos obliga a poner una carta al fondo del deck y con eso nos aseguramos de que la carta que es el Nimbusman el cloudian Nimbusman no quede al último y como necesitamos sacrificar entonces necesitamos hacer dos convocaciones normales en nuestro turno al final y eso no es posible si estamos farmeando aquí sacamos a Nimbusman vamos a activar la buena administración y vamos a regresar cualquiera de las cartas que tenemos por acá vamos a regresar a esta tenemos dos muy bien vamos a bajar uno más el siguiente turno lo sacrificamos y seteamos nuestro controlador de enemigos porque si o si nos va a querer destruir con su dragón explorador vamos a terminar vamos a descartar cartas que ya no necesitamos regresamos al siguiente turno se siguen llenando de contadores nuestros monstruos y tenemos el efecto de nuestra carta continua ahora si bajamos a nuestro Nimbusman sacrificamos de preferencia los que tengan los menos contadores vamos a sacrificar el de acá vamos a los dos nada más también gana contadores por el número de cloudians que sacrificamos entonces ese es el objetivo y seteamos nuestro controlador de enemigos he estado viendo algunas versiones que nos llevan pero es bastante riesgoso porque muchas veces puede pasar eso que ya tiene uno en el campo un explore windragoon y lleva dos copias de esa de esa carta entonces para evitar los problemas es mejor tenerla ahí puede ser que también ocupen también dinero de taqua anubis pero lo más conocido lo más fácil accesible al día de hoy es un controlador de enemigos y como solo necesitamos una copia no hay problema y con las restricciones tampoco hay problema porque llevamos también el pasaje secreto entonces no hay problema en llevar una copia del controlador de enemigos y una copia del pasaje secreto porque ya están en las cartas delimitadas entonces si puede haber problemas de que quieran jugar dos copias entonces no va a haber como jugar ni jugar dos copias del pasaje secreto ni dos copias del controlador de enemigos solo podemos jugar una a una de cada uno una para estos decks de farme up claro vamos a activar el como final con los ataques unidos y con eso atacamos directamente tiene una carta una carta trampa que puede bloquear no bloquear reducir el daño pero esa carta depende del número de cartas que pueda descartar de su deck entonces no puede descartar tantas cartas porque no tiene muchas sobre todo por el daño tan grande que le hacemos si le hiciéramos un daño entre dos mil y tres mil tal vez tendría para defenderse pero como el daño es superior a los diez mil incluso como acabamos de ver de los veinte mil entonces es mucho daño entonces no hay problema entonces por eso no llevamos flechas anti magia o alguna cosa que le niegue algo en la batalla entonces no hay problema entonces no necesitamos llevar esas cartas por lo demás pueden jugar esta versión tranquilamente pueden utilizar todo este grupo de cartas con la habilidad de robar sentido luz para poder hacer este farmeo como les decía como les mencionaba también está la de la versión con el blue ice pero no la veo tan estable de todas maneras les voy a mostrar ahorita si es que la quieren armar a lo mejor pueden armarla ustedes vamos a quitar estos de acá vamos a quitar a los claudia la base normal eso si la vamos a quitar y vamos a dejar solo las cartas que si van a ir si o si para hacer ese farmeo vamos a ocupar por supuesto tres copias del dragón blanco de ojos azules vamos a usarlos con los convocadores azules y también vamos a ocupar las otras cartas que sería con las barreras para armar ese deck ya les dejo a su consideración si quieren probarlo pero como les estaba diciendo si es bastante complicado si no nos sale la jugada vamos a usarlos con esos también vamos a usar caigamans para poder bajar al campo lo más pronto posible cada uno de nuestros monstruos vamos reduciéndolos acá estos y también pueden usar esta carta que es de las espadas que es de las espadas que nos ayudan a negar efectos de monstruos pueden usar las copias de esas la única lo malo de esas cartas es que como hay algunas modificaciones como es una de las cartas antiguas que tenemos entonces a ver voy a poner aquí está es esta espada pueden llevar dos copias de esta carta también les ayudaría bastante vamos quitando esto solo para evitar el daño del dragón explorador cuando vaya a atacar al blue ice lo que si necesitamos es bajar un blue ice al campo con el efecto de caibaman equiparlo con esta carta y después de eso ya no habría problema lo que si podría pasar después es que pueden llegar a superar el ataque del blue ice pero es bastante difícil porque ya el blue ice tendría 3500 entonces sería difícil que superen su ataque lo que si es que podría llegar a atacarnos directos con sus monstruos entonces por eso la barrera de espíritus es principal pero si no tenemos esa combinación y esta carta puede ser bastante carita porque es antigua más que nada entonces lo que si es podríamos tener estas dos y acelerar nuestros dex con jara de la codicia o las mismas administraciones para poder sacarlas en lugar de esto y tener otros métodos de convocación como ya son las reglas antiguas que nos da Mokuba subiendo los de nivel para poder tener esta versión con el dragón blanco pero como les decía no es tan estable como la de los claudian pero si las quieren probar y lo recomendable sería llevar aquí la habilidad de refuerzos también la podemos tener con jade en estabilidad pero lo recomendable sería con refuerzos para poder sacar aca y lo más pronto posible de ahí si le quieren agregar algunas otras cartas como tenemos por acá estas las varitas para poder utilizar su efecto de robar entonces sacaríamos estas y meteríamos dos para poder ocupar equipar acá al convocador azul activar el efecto sacar dos cartas y aparte de eso sacar un blue ice por el efecto del convocador azul cuando se va al cementerio entonces hacemos todo ese combo aceleramos el deck pero en esta si zainz iba a acelerar su deck porque si iba a estar atacándonos por el efecto de su dragón explorador entonces hay que tener cuidado con eso ya depende como ustedes lo arman las cartas que los tengan pero les dejo también esta versión en caso de que puedan armar y quieran probarlo o no tengan los claudian o quieran probar algo a más de los claudian así que esto sería todo por ahora y nos veremos hasta la próxima